Así es, habíamos anticipado la importancia de hablar de salud, ¿no es cierto? Estamos cerrando el año, querido Toño, amigos, y hay que hacer un balance y también hay que realizar controles, sobre todo cuando estamos hablando de que están subiendo los casos de cáncer, ¿no? Por ejemplo, de cuello uterino y otros. Exactamente. Y no debemos de cuidar la prevención, prevenir antes que lamentar, dice. Exactamente, y especialmente para las mujeres, que muchas de ellas, por los afanes que están en casa, el trabajo, cuidar a los chicos, lo último en que piensan es cuidarse, es revisar el tema de la salud y por sobre todo tener controles preventivos. Queremos agradecer a nuestro invitado en la área, lo va a recibir porque también es amigo de la radio y está con nosotros. El doctor Luciano Gutiérrez se quiere, pues nos visita en la cabina de la radio y en representación del Centro de Vida Fidgo, a quien le agradecemos mucho su presencia, el tiempo que nos dedica. Bienvenido, querido doctor, ¿cómo está? Buenos días. Nadia, buen día, Radio Éxito, muy buenos días, un gusto, un honor poder compartir con ustedes unos minutos. Bueno, el gusto es todo nuestro, decíamos algo fundamental, no debemos dejar de lado el tema de la prevención. Cerrando el año o de pronto comenzando la siguiente gestión, muchas mujeres que no realizan los controles, hay que tomar conciencia, ¿qué controles básicamente debemos realizarnos y por qué? Si me permites unas palabras. Claro que sí, adelante doctor. Si haríamos un mundial de cáncer ginecológico, seguro que saldríamos campeones. Ya que estamos hablando de mundial de fútbol, saldríamos campeones porque es alta la incidencia que tenemos de cáncer de cuello uterino especialmente. Y cuál es el problema, el cáncer no da molestias, no da sintomatología, entonces la mujer dice ¿para qué voy a ir al médico si estoy bien? Claro. Entonces pasan tres, cuatro años, la paciente no visita a su médico y cuando llega al consultorio y colocamos el espéculo y vemos una lesión a nivel del cuello, muchas veces ya no es necesario ni siquiera hacer una biopsia, ni hacer un papá Nicolau, el diagnóstico está cantado, eso es un cáncer de cuello uterino y lastimosamente a pesar de que el supremo gobierno está dando permiso para que la mujer que trabaja pueda ser un día dedique a cuidar de su salud, hacer su papá Nicolau, su colposcopía, su mamografía, su examen de mamas, su ecografía mamaria, hay muchas gentes que no van a hacerse su control. Entonces mi recomendación, esperemos que el próximo año 2023 disminuya nuestras tasas de cáncer, yo por lo menos en la semana veo uno a dos pacientes con cáncer, ya sea cáncer de cuello uterino o un cáncer de mama, esto es muy frecuente de ver y cuando le pregunta a la paciente, ¿cuándo fue su último papá Nicolau señora? Doctor, hace cuatro años, hace cinco años, si haríamos el papá Nicolau una vez al año, todos los años, estoy seguro que bajaría la incidencia de cáncer tremendamente y no tenía ese dolor de cabeza, digamos así, de poder compartir con la familia esa mala noticia, sabe que señora, usted tiene cáncer, hay que avisar a la familia, son momentos muy desagradables que vive el ginecólogo tener que dar esas malas noticias. Doctor, son muy importantes y uno de los controles que es importante es el papá Nicolau, pero hay otros controles que también encierran lo que las mujeres deberían estar al pendiente, el papá Nicolau que es fundamental, que como usted menciona es una vez al año, pero las mujeres a veces se dejan estar, están pendientes de otras situaciones y al final dejamos el tema de la salud. No olvidemos de que el 85% del cáncer ginecológico se lo lleva la mujer, que la paciente pueda tener un cáncer en el estómago, sí puede tener, que puede tener un cáncer en el cerebro, sí puede tener, que puede tener un cáncer en cualquier otra parte del organismo, puede tener, pero el 85% de posibilidades que la mujer pueda tener el cáncer lo tiene. En el cáncer de cuello uterino, en el cáncer de endometrio, en el cáncer de mama, que es lo más frecuente que se ve. Y mi recomendación a las señoras que han tenido ya la menopausia, que ya no tienen menstruación y les aparece un sangradito y tienen un sangradito, deben consultar con su médico porque puede estar empezando un cáncer de endometrio, que es un segundo cáncer en importancia también en la parte ginecológica, es decir, el tercer tipo de cáncer más frecuente en la mujer. Mi recomendación es que la paciente debe visitar a su ginecólogo por lo menos una vez al año. Y si no lo puede hacer una vez al año, cada dos años. Nosotros vemos en el consultorio pacientes que vienen a pedir una segunda opinión y cuando le preguntamos realmente cuándo fue su papá Nicolás, fue tres años, cuatro años. Entonces, mi recomendación es de que la paciente debe visitar por lo menos cada dos años, por lo menos. Lo ideal es que visite cada año. Claro, ahora que estamos cerrando esta gestión, intentamos hacer un balance y sobre todo impulsar al tema de la salud, los controles, prevenir como mencionábamos. Ahora bien, doctor, nos ha alarmado, ¿no? La cantidad de personas nos decía uno o dos casos de cáncer que se presentan por semana dentro de los cuales usted va viendo. El pronóstico en realidad, muchas personas no van al médico, no se hacen los controles porque hay temor, ¿no? Porque hay angustia, porque dicen de pronto me dicen algo malo. Pero, ¿es siempre importante detectar para luego ya tener mayores posibilidades y probabilidades de éxito y que pueda salir de la enfermedad? Lo importante es la prevención. Incluso yo creo que deberíamos insistir más que todo, lo había dicho en una oportunidad, por ejemplo, vas a cobrar un cheque, ¿tienes tu papá Nicolás? No, no te voy a cancelar el cheque. Tienes que inscribir a tu hijo en el colegio, ¿tienes tu papá Nicolás? No, no puede entrar a este colegio. Entonces, hay políticas un poquito más agresivas porque no estamos cumpliendo, incluso con estas posiciones del supremo gobierno que obligan a la persona a ir a su ginecólogo una vez al año. Pero es alarmante la incidencia de cáncer que tenemos. Y vuelvo a repetir, si hubiera un mundial, seguramente seríamos campeones. Doctor, importante también tomar en cuenta algunos síntomas que pueden presentar las mujeres. Lo decía usted con las mujeres que están entrando en la menopausia, algún tipo de sangrado, pero hay otros tipos de síntomas también que las mujeres deben tomar en cuenta para estar alertas y ir rápidamente al médico o esperar antes de que se hagan estos síntomas también. Evidente. Empezaremos por el cáncer de cuello uterino. Normalmente el cáncer no da ninguna molestia, pero muchas veces hay unos flujitos, unas secreciones que tiene la paciente que ya están alarmando. Es una molestia que no da ningún tipo de importancia a la paciente y no se hace el papanicolado. Y aquí también quiero hacer hincapié. Es muy frecuente el cáncer debido al papilomavirus. Por ejemplo, voy a poner, yo puedo tener el papilomavirus, mantengo relaciones con una mujer y le llevo la infección a tener un cáncer, pero en el hombre no da ninguna molestia, no da sintomatología. Por lo tanto, si vamos a tener relaciones sexuales, tuviéramos que tener relaciones con preservativo. ¿Por qué? Porque en el hombre somos portadores asintomáticos, no tenemos síntomas, tenemos relaciones, y luego esa señora o mujer va a tener el cáncer ginecólico. No inmediatamente, a los dos o tres años se va a declarar el cáncer ginecólico en la paciente. Entonces, número dos, a nivel de las mamas, siempre deben hacerse un examen de las mamas, especialmente cuando estén con la menstruación o pasando la menstruación. Un examen, buscar alguna bolita, alguna masita a nivel del seno. Y si hay dolor a nivel del seno, más aún deben consultar inmediatamente con su ginecólogo. ¿Esa es una señal bastante fuerte, doctor? El dolor y la presencia de una tumoracióncita, de una bolita. Entonces, la paciente a veces tiene la bolita y no quiere consultar, tiene miedo y está sufriendo dos, tres años, y cuando ya es más grande y recién consulta... Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. A veces hay que hacer una mastectomía o un tratamiento mucho más agresivo. Por lo tanto, mi recomendación a pacientes, pasados los 25 años, ya que empiecen a examinarse los senos con mucho cuidado durante la menstruación o pasando la menstruación. Y si encuentran alguna bolita, alguna masita o algún dolor, deben consultar con su médico para hacer una ecografía mamaria o una mamografía. En el caso... Perdón, y los sangrados. Claro. Los sangrados en las pacientes que han tenido ya la menopausia. Hablamos de menopausia cuando ya la paciente no tiene la menstruación durante seis meses. Si a los ocho meses, nueve meses, tiene un sangradito, puede ser un problema hormonal, evidentemente. Pero si el endometrio se hace una ecografía y mide más de cinco milímetros, estamos habilitados para hacer una biopsia de endometrio. Tenemos pacientes que llegan al consultorio, ¿desde cuándo está sangrando? Doctor, hace cuatro años, cada tres meses me viene un sangradito, después desaparece, pero ya son tres, cuatro años que tengo este problema. Esto no podemos permitir. Paciente que tiene un sangrado de la postmenopausia debe consultar inmediatamente con su ginecólogo. Se encienden las alertas. Entonces, en este caso, nos llega una consulta, por ejemplo, cuando las mamás están dando de lactar, ¿no? En esa temporada con el bebé y sienten la presencia de un nódulo, una masita, y dicen, lo voy a dejar pasar porque seguro es producto de la lactancia. Hay que despejar dudas igual, ¿verdad, doctor? Sí, pero hay que esperar, porque puede ser un quise galactóforo, puede ser una pequeña inflamacióncita también. Termina la lactancia, inmediatamente hay que hacerle un control de la mamografía, especialmente viendo la edad también, ¿no? El cáncer de mama normalmente empieza, se puede dar a los 35 años, pero no vas a creer que hemos tenido pacientes con 29, 30 años con cáncer de mama. Y aquí mi recomendación importante, si en la familia ha habido un cáncer de mama, si ha habido la abuela, la mamá, tenemos que hacernos un control mucho más estricto de la mama, porque es el único cáncer hereditario que juega un papel muy importante en la herencia, muy, muy importante. Si la abuela tiene un cáncer de mama, la hija tiene que, la nieta, todos tienen que hacerse un control a partir de los 35 años de edad. Y si es antes, a los 29 años, también mejor. Ahora hay marcadores tumorales también que dan tranquilidad para tomar una muesa a la paciente para ver si ella va a desarrollar un cáncer más adelante hablando del cáncer de mama. Y los procedimientos, doctor, en un principio tienden a ser un poco más sencillos, ¿no? Porque se puede, de alguna forma, intervenir o hacer una cirugía tal vez transitoria, no tan complicada, porque va avanzando la enfermedad y ya el procedimiento es mucho más, incluso, riesgoso. Y costoso. Sobre todo. Es mucho más costoso. Entonces, por eso digo que el gobierno también tiene que implementar formas de hacer un mejor control. Por eso te digo, ¿no? Viene la paciente, va al banco, va a cualquier lugar a recibir, a pagar la luz, pagar el teléfono y demás. Señora, su papá Nicolau. Tendrían que pedir esto, porque si no, no hay conciencia. En otros países sí se lo aplica. A nivel de educación, ¿no? En otros países, la paciente es la que va a reclamar a su médico que tiene que hacer su control. Yo estaba en Uruguay. Venía la paciente. Señora, ¿cómo está? Doctor, vengo a mi control. No le toca todavía, pero quiero mi control. ¿Las mismas? Pero a su año, ¿no? Las europeas. Pacientes europeos que yo tengo. Señora, la tengo que ver el 4 de enero del 2024 a las 4 de la tarde. La europea está ese día a las 4. Es algo increíble. Pero si está la paciente boliviana de aquí a un año, aparecen a los 3 años. A veces aparece a los 3 años, doctor. La consulta, ¿por qué considera usted, y esto también como una recomendación, ¿por qué están subiendo estos casos? Uno, porque no nos hacemos los controles. Fundamental. Pero, ¿qué otras recomendaciones? ¿Por qué suben los casos de cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama? ¿Qué está pasando? ¿Qué podría ser? Si vamos a hablar primero por el cáncer de cuello uterino, las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales precoces, en pacientes muy jóvenes, en utilización preservativa, está incrementando el cáncer. El papiloma virus, son alrededor de 500 variedades de papiloma virus que producen el cáncer de cuello uterino. 500. Y la vacuna solamente es para 3. por supuesto, para los 3 cepas de virus más agresivos. Y ahí, no ha llegado todavía a Bolivia, que es para los 5 más agresivos. Y la pregunta del millón, ¿no? Doctor, mi hijita tiene 13 años. ¿La puedo vacunar? Sí, señora. Tienen que vacunarla. Es muy importante. Pero no está dando un 100% de seguridad. No es que mi hijita ha recibido la vacuna y nunca va a tener el cáncer. ¿A partir de qué edad, doctor, en eso hagamos énfasis? 12 años, 13 años, antes de que tengan relación sexual y solidar. Es lo que recomienda la vacunación. Pero, ojo, que no es 100%. A mi hija la han vacunado. No le tiene que dar, sí. Como con el COVID. No, no, ya estoy vacunado. No me va a dar. En estos casos sí puede dar. Pero está protegiendo de una cepa importante que está produciendo el cáncer, que es mucho más agresivo. Tenemos diferentes evoluciones en base a las características del virus. Bien, doctor, para ir cerrando, agradeciendo su gentileza por estar aquí en la radio para poder, de alguna forma, concientizar a la gente que está escuchando, especialmente al público femenino, que es mucho el que tiene la radio, para que podamos llegar. ¿Cuál es el mensaje específico? Y, por supuesto, le permite hacer para que puedan visitar el centro o, si no, estar, de alguna forma, llamando al ginecólogo. Hasta el marido es el que debe impulsar también a la pareja, a decir, andá, acepte a revisar. Ha sido el ginecólogo. Eso también debería ser parte también de la familia, ¿no? El poder incentivar a los controles. Y los hijos también deben visitar. Claro. Mamá, ¿te has dicho papá Nicolau? También. Todo el grupo humano, todo el grupo familiar deberíamos preocuparnos por la salud. Porque es muy frecuente ver el cáncer de coeditorio. No es una cosa rara, que aparece muy ocasionalmente. Yo digo, lo veo esto porque vienen los pacientes, evidentemente, muchas veces les dicen, señora, ¿es un cáncer? Y dice, no es un cáncer, vemos. Acabo de ver a la mamá de un colega que le dijeron que era un cáncer. Hicimos todos los estudios y realmente no es un cáncer. Entonces, puede haber equivocación, pero cuando nos dicen que hay cáncer, es decir, hay que ir hasta las últimas medidas, estar seguros que no es un cáncer, hacer los estudios complementarios y estar seguros de que si es un cáncer in situ, por ejemplo, el tratamiento, dependiendo de la edad, es una pequeña cirugía ambulatoria que se puede hacer, pero si es un tratamiento, es un cáncer, es mucho más invasivo, hay que internarla, hacer una histerectomía y de repente hacer un tratamiento complementario después con radioterapia o quimioterapia. Bueno, ha sido muy importante dialogar con usted. Ustedes, amigos, no pierdan la oportunidad de poder realizarse el chequeo. Amigas, por favor, los hijos, los esposos, hay que impulsar, porque si la mamá está sana, si la hermana está sana, pues la familia está tranquila, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, estamos con nuevas instalaciones. Te invito a que me visites. Muy bien. Estamos en la avenida 6 de Agosto y la esquina Macario Pinilla en la Torre Vitruvio, en el cuarto piso. El teléfono del consultorio es 243-2671. Muy bien, es el Centro de Vida FIDGO y lo estaremos, pues, convocando para una próxima oportunidad y continuar dialogando sobre estos temas tan interesantes. que sea el próximo año. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí, doctor. Además que... Un gusto compartir con ustedes. Claro que... Además que vamos a estar nosotros en nuestra labor incansable de prevenir, no solamente con este tipo de temas, sino en realidad en todo, porque si vamos a trabajar en prevención, es mejor hacerlo desde ya, desde ahora, con la gente que está escuchando la radio y estos consejos siempre son importantes. Gracias, doctor, por su visita. Hasta una próxima oportunidad le decimos al doctor Luciano Gutiérrez. 10 de la mañana, 49 minutos.